Atiéndeme Quiero decirte algo que quizás no esperes Doloroso, tal vez Escúchame, aunque me duela el alma Yo, yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos Estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te pido adiós No es falta de cariño No es falta de cariño Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te quiero con el alma. Y que luches en tus sueños contra mí, a pesar de lo valiente y rino que puede ser al fin. A pesar de todo lo que ocultas, a pesar de lo mucho que perdí, a pesar de ti y de mí, te quiero. A pesar de todo lo que ocultas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!